Julio González no se achica y advierte al Cruz Azul previo a la Liguita. Tras disputar el play-in del torneo clausura 2024 de la Liga MX, los Pumas de la UNAM siguen afinando los últimos detalles de cara a su participación en la Liguita, enfrentando a la máquina de Cruz Azul. De cara al juego de ida de los cuartos de final, el portero Julio González afirmó en entrevista para el medio Esto, que el grupo está mentalizado por lograr trascender en la fase final y competir ante los celestes. Tenemos mucha jerarquía en el equipo, tenemos jugadores de gran calidad y sobre todo tenemos mucha hambre, todos queremos trascender, queremos poner el nombre de Pumas en alto, tenemos mucha hambre y muchos deseos de poder lograr el título de toda la afición y que todos como club universidad queremos, señaló. Repito, todos tenemos mucha hambre, queremos trascender, queremos trascender, poner el nombre de nuestra institución en alto. Hoy en día el equipo tiene una gran personalidad, una gran mentalidad y eso demuestra la gran fortaleza que tiene el equipo. Declaró, La fortaleza que somos como grupo y conseguimos ese pase tan ansiado que queríamos, lo buscábamos directo, pero no se logró, ahora estamos dentro y queremos pelear por el título. Lo extendió. Además, el guardameta mexicano se sinceró y reconoció que los Pumas de la UNAM vivieron un desafío ante los tuzos del Pachuca y quedó de manifiesto poder contender por el título de la Liga MX en el torneo Clausuratos 1024. La realidad es que sabíamos que con Pachuca iba a ser un partido complicado. De por sí iba a ser complicado por el escenario y el sistema de juego de Pachuca. Luego con lo que tuvimos de la expulsión de Nathan y jugar 60 minutos con un hombre menos, expresó. La verdad fue un resultado muy importante para nosotros porque las últimas veces que nos habíamos quedado con un hombre menos nos habían dado cuenta al partido, nos habían empatado, lo hicimos muy bien y sobre todo conseguimos el objetivo que era entrar a la Liguita, completó.